La comunidad de Juan Fernández es una comunidad pionera en el cuidado y protección de los recursos marinos. Es así que hace más de 100 años hemos llevado a cabo una pesquería totalmente sustentable en base a la langosta de Juan Fernández. El día de hoy, al comienzo del Our Ocean, la presidenta Michelle Bachelet anunció la creación del Parque Marino Nazca de Venturadas, de los 298.000 kilómetros cuadrados en Islas de Venturadas. También sumado a eso tenemos una MCP de usos múltiples, área marina costera protegida de múltiples usos alrededor del archipelago Juan Fernández, con una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados. Tras un largo trabajo y un largo anhelo de nuestra comunidad por proteger nuestros recursos y así asegurar estos recursos para las futuras generaciones, hoy vemos cómo se cumple este anhelo. Ha sido un trabajo arduo con la cooperación de muchas instituciones como la Fundación Oceana, las tres son las cruces de la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y sobre todo el tremendo apoyo y gestión que han realizado los pescadores de Juan Fernández. Señor alcalde, la comunidad de Juan Fernández viene trabajando el tema de las Islas Venturadas, haciendo soberanía, generando nuevos productos que han dejado bravo. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la pesca en base a la experiencia que los pescadores de Juan Fernández han creado y las alianzas que han tenido con la Secretaría de París y las instituciones? Bueno, nosotros somos la primera pesquería de Chile y de Sudamérica de pequeña escala certificada por Marine Stewardship Council. Esto quiere decir que somos la única pesquería reconocida como sustentable en nuestras aguas. Creo que eso habla muy bien de la gestión que hemos realizado. Y en los últimos años hemos sumado a nuestro equipo de trabajo diversas instituciones que apoyan a los pescadores de Juan Fernández en la gestión y en el manejo de sus áreas y la creación de estas áreas protegidas. Algunas de ellas son principalmente Océana, Island Conservation o Íconos, la Universidad Católica de la Estación de Investigación Las Cruces y la Universidad de Concepción. Con estos aliados hemos logrado, tras un largo trabajo, hasta el día de hoy, conquistar el último de nuestros anhelos en términos de áreas protegidas en el mar y este gran parque Nazca de Venturadas. Señor alcalde, hoy día es un día de alegría, un día de recrecio, porque usted y otras personas más han gestionado esto durante años. Sin embargo, quizás sea bueno recordar que el tema de la pesca en Juan Fernández no siempre fue tan libre y agradable como es hoy. Hace algunos años la pesca estuvo restringida, las empresas hicieron un mal pasar en la isla. ¿Podría ser un recuento histórico para hacer el contrapunto con este momento de alegría? Bueno, desde 1914 a 1977, la historia de la isla reconoce el periodo que nosotros llamamos Apatronados, en el cual debíamos, nuestra gente debía de forma obligatoria para poder subsistir, comprar algún alimento en el único almacén de la isla, debían obligatoriamente trabajar en la pesca de la langosta, cambiar sus langostas por un vale que ellos tenían que cambiar por comida. Este proceso termina cuando en los años 60, tras un periodo de revoluciones internas en el archipiélago, los pescadores poco a poco comienzan a ser pescadores independientes hasta conformar una cooperativa de pescadores que llega a competir a la par con las empresas. En el año 77, 1977, la última de estas empresas termina oficialmente sus labores y es así que hoy en día cada pescador es dueño de su embarcación y decide temporada por temporada a quién vende su producto. Disculpe que insiste en el tema, pero la verdad que en internet, en las investigaciones, nunca se habla de estas cosas. ¿Podría ratificarnos la tradición oral fernandesiana? ¿Recuerda que en un momento incluso los botes eran propios de la empresa y se les prohibía contribuir botes propios? ¿Su familia son pioneros? ¿Podría contarnos esa historia? Bueno, la verdad es que este periodo del cual nosotros llamamos apatronados es la etapa más dura de la historia de la gente Juan Fernández. No había zapatos, había muy pocas cosas a las cuales pudiera acceder, no había dinero, teníamos solamente bares para cambiar los almacenes de las propias empresas. Había un sistema de opresión en el cual o salías a la pesca y entregabas tus langostas a la empresa o prácticamente no comías. Cuando comenzaron los primeros pescadores a construir sus botes, el constructor de los botes era un constructor de una de estas empresas y cuando los empresarios descubrieron que ellos estaban construyendo botes de madera escondidos de los jefes de estas empresas, castigan al carpintero y lo amenazan de ser expulsado de la empresa si es que él seguía construyendo. Finalmente el bote se construye de manera oculta en los cerros de la isla de Bahía Camberlán, en el sector cercano a la zona del Yunque, y logran echar al bote. ¿Cuál fue el tema? Las empresas pensaron que los pescadores no iban a tener recursos para comprar el metal para fabricar los canastos con los que en esa época se pescaba. Sin embargo, ya en la década de los 40 y 50, comienza y se inventa, los isleños por la necesidad inventan el primer prototipo de trampa de madera con madera de maqui y eucalipto, que son especies introducidas al archipiélago para construir sus trampas. Estas trampas resultan ser más livianas, el material se obtenía gratuitamente de los bosques de la isla, que son bosques introducidos, no son bosques endémicos, y finalmente comienzan a tener mayores capturas y mejores capturas. Ese evento marca el inicio de la ruptura de estas empresas. El primer bote de isleños dio pie al segundo bote. Esos dos botes al tercer bote y así sucesivamente, hasta la actualidad en la cual todos los botes son independientes. Además, la comunidad Juan Fernández y los pescadores han generado nuevas líneas de trabajo. El cangrejo dorado se ha reconocido como el nuevo tesoro Juan Fernández. Ese tema es nuevo, ¿podrías referirse a él también? Sí, un desafío de nuestra pesquería es dejar de ser monoproductores. Nosotros estamos dedicados principalmente a la langosta de Juan Fernández. Sin embargo, el cangrejo dorado de Juan Fernández, también producto que tiene denominación de origen, pero que no está certificada su pesquería, es una de las posibilidades de una nueva pesquería de cultasios que la comuna podría tener y también seguir exportando. Ahora, económicamente, estamos bien. Hemos aumentado hasta 4.000 pesos en los últimos dos años el precio de cada unidad de langosta. El 95% de la langosta se exporta a China. Sin embargo, el desafío por un tema de resiliencia ante cualquier eventualidad o avatares económicos es dejar de ser monoproductores y tener al menos dos o tres productos además de la langosta que podamos comercializar. Otro tema relevante es que la población de Juan Fernándeziana se remonta al siglo XVIII, a la fortificación de la isla, la única isla fortificada al Pacífico Sur en tiempo del Imperio Español. El tema de la soberanía, la ocupación del territorio, ¿podría referirse a eso, por favor? Sí, la verdad es que básicamente nuestra historia es la siguiente. Una vez que los españoles abandonan definitivamente Juan Fernández y Juan Fernández queda en manos chilenas, cuando ya viene la patria nueva, las islas quedan deshabitadas, esporádicamente solamente con algunas expediciones de familias chilenas que comienzan a llegar momentáneamente por algunas temporadas a Juan Fernández. Así es como llegamos al año 1877 y un balón suizo, estando en Valparaíso, lee un anuncio que hablaba de que se arrendaban las islas de Juan Fernández. El acaudalado veterano de guerra decide arrendar las islas de Juan Fernández y comienza a reclutar ciertas familias. Es así como finalmente, tras varios intentos de emprendimiento en Juan Fernández, el año 1895, Von Roth reúne a entonces 22 familias de 8 países distintos, 7 familias chilenas y 14 familias europeas, para decidir si finalmente se deciden quedar en Juan Fernández o vuelven a sus lugares de origen. Ellos deciden de forma unánime quedarse en Juan Fernández a esas 22 familias como las familias pioneras y esas familias hoy en día descendemos el 77% de la comunidad. Muchas gracias.